El escritor guerrerense e integrante de la cultura MEPA, Hubert, Martínez Calleja, recibió la quinta edición del Premio de Literaturas Indígenas de América por su poemario Las Sombrereras de Tzintzidin en el penúltimo día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En su discurso, el autor originario de Acatepec, Guerrero, señaló que el título del libro por el cual se hizo acreedor a dicho premio se deriva de una onomatopeya del canto del pájaro que llama a la lluvia en el pueblo que lleva el mismo nombre. Escribir en idioma MEPA es un acto de reivindicación política para decir que a pesar de todas las políticas hegemónicas de exclusión y de exterminio, nuestra cultura sigue viva. En la memoria oral están presentes las diversas formas de la creación literaria, la transición a la escritura es reciente, por lo tanto la poesía de los pueblos indígenas es milenaria. En el libro abordo el tema de la violencia causada por la trata de niñas en la zona de la montaña del estado de Guerrero, un problema que se ha acrecentado en las últimas décadas, siendo la población infantil más vulnerable ante la red criminal que se ha tejido en todo el país. El libro intenta llegar a ojos y a oídos para hacerse palabra en realidad cotidiana de todos, para que quede viva en la memoria y a partir de ella los que vienen detrás de nosotros sepan construir un mundo en donde nunca ocurran estas violaciones. Tras criticar la situación de inseguridad que se vive en su entidad, el autor guerrerense hizo un llamado a que la poesía sirva para arrancar la hierba de la indiferencia y regrese nuestros ojos a sus cuencas, para mirar que todos somos un cuerpo y sin nuestras partes nos condenamos a morir. No dimets.